Precisamente entre los que han superado el coronavirus se encuentra Isabel Gómez, una vecina de Algeciras, de 66 años. Llegó al hospital el pasado 20 de noviembre con síntomas compatibles con COVID y después de confirmar que se había contagiado con el virus, ingresó en la unidad de cuidados intensivos. El pasado 3 de marzo recibió el alta y ahora se recupera en casa de las secuelas que les ha dejado la enfermedad. Yo no me acuerdo de nada, de lo que estuve en la UCI no me acuerdo de nada. Me acuerdo ya el día que me sacaron me pusieron la UCI limpia y después estuve dos semanas o eso y después me pasaron ya a la planta, a la tercera. Y allí estuve hasta que ha salido. Te han quedado todavía muy pronto, la recuperación es lenta y ahora te vemos con un respirador, unas calzas especiales para los pies, explícanos. Sí, porque no puedo andar y entonces los veo en un pie, los tengo un poquito que me han ido para adelante y me han puesto esto en los pies. Y la respiración, como me la quite, me baja mucho y por eso me han dejado en la casa la respiración. Allí la tenía también. Y... Y...